Vamos a la polémica, bueno, esta es la polémica chicos Acá llega el momento de la polémica, a ver, voy a poner el contexto para el que no lo vio Minuto 41 del primer tiempo, Declan Rice es amonestado Apenas comienza el segundo tiempo sucede esto, véanlo ustedes y después lo analizamos Declan Rice es el mejor 5 del Arsenal, uno de los mejores jugadores del Arsenal Y un jugador importantísimo, ¿no? A ver, le saca la segunda amarilla de Declan Rice y lo expulsa ¿Por qué? Porque no dejó jugar rápido a Brighton A pesar de la patada que recibe, ¿qué opinan? Las dos faltas o las dos infracciones las comete ante Feldman Porque la primera patada se la da a Feldman en el primer tiempo que llega tarde ¿A qué momento para el Arsenal a quedarse con 10 en 3 minutos de complemento, Francisco? Y por paterle la pelota al costado, creo que lo de Cábana es muy estricto Bueno, patió la pelota cuando se lo jugó ¿Qué me mandan acá? En Inglaterra informan que Arteta contrató un grupo de carteristas Durante una comida tuvieron la tarea de robar los celulares y billeteras de los jugadores Al terminar la comida les pidió que revisen sus pertenencias Y se dieron cuenta que faltaban varias cosas El objetivo era enseñarle a su equipo la importancia de estar listo y alerta en todo momento Esto fue el 8 de agosto Bueno, por lo menos Declan Rice debe tener el celular, igual o no La cosa es que la pelota no estaba, la pelota ni siquiera estaba quieta No podía salir jugando Feldman Primero no guarda distancia Rice porque no puede salir rápido No se la cuente Después le toca el balón como cualquier Hablando en serio, entre nosotros Analysemos con seriedad Para ustedes, ¿está bien expulsado o no? Yo voy a dar mi opinión Para mí está mal expulsado De verdad lo digo Primero, algo que dice el comentarista es cierto No hubiese podido sacar del Brighton Porque la pelota estaba en movimiento todavía No es que la apoyó él y ahí iba a sacar Fijate que la pelota la tira para adelante Y ahí no puede sacar, hermano Si sacaba lo iban a repetir Y segundo ¿Desde cuándo se expulsa por esto? Entiendo que es una doble amarilla también ¿Desde cuándo se amonesta por esto? Y además otra cosa más que voy a decir Díganme qué opinan Ahí iba a decir que era roja para el Brighton Pero para ustedes No está mal expulsado Muchos dirán No, reglamentariamente no podés meterte ahí Pero analizando lo que la juega No podés expulsarlo por eso Dejate de joder, amigo O sea, ¿sabes lo que siento yo, amigo? Que si lo expulsás por esto Tenés que sacar amarilla Por un montón de cosas Que no se sacan amarilla ¿Vancan? ¿Van a decir que le sacan amarilla A todos los jugadores que hacen esto? ¿A todos? A la mayoría ni le sacan amarilla Ni le dicen nada A la agarra rápido y saca de vuelta, amigo Pero la verdad es que para mí Está mal expulsado De verdad lo digo, che De verdad Ahora, ¿es verdad que Declan Rice Después del partido Declaró que estaba bien expulsado? ¿Algo así? ¿O declaró que entendía La decisión del árbitro? No lo vi yo Leí en tuit Un chabón quejándose de eso justamente Pero bueno Declan Rice también Un verde tremendo Porque no puede salir rápido No se la cuente Después le toca el balón Como cualquier hijo de... A la fioria Ahora y después de esto Se lo empatan al Arsenal Para cuento Trígido No lo vi yo No lo vi yo No lo vi yo